¡Hola! Somos Naebles y vamos a hacer un cover de Rider 21 Pilots Si tenéis alguna idea de alguna canción que haya salido hace poco o tal, lo dejéis en los comentarios o algún taco challenge que no os queráis ver hace Ninguno, seguro Si puede ser que no hagamos uso El Ridículo estaría bien O estaría muy bien, a lo mejor Exacto Esperamos que os guste mucho y ahí va ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!